Con su venia, presidenta y mesa directiva. Buenos días, tardes, ya casi, diputadas, diputados que integran el 17º Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el 7º Congreso Juvenil, público en general y público que nos ve a través de redes sociales. Cuidar de los pequeños gastos. En la educación financiera en instituciones públicas desde nivel básico, comprendiendo la primaria y secundaria. Con fundamentos en los artículos 7 y 10, en donde se resalta en el artículo 7 que la educación es un medio fundamental para adquirir, actualizar, completar y ampliar los conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que les permitan a las niñas, niños y adolescentes alcanzar su desarrollo personal y profesional. Basándonos del artículo 10, dado que dice que el sistema educativo estatal buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. Es por ello que contemplamos la educación financiera como una necesidad de aprendizaje, ya no como un programa educativo al que podamos aspirar, sino algo que sea como base en nuestra educación. Tanto el INEGI como la CONDUCEF definen a la educación financiera como una habilidad y una herramienta que permite que las personas adquieran conocimientos, habilidades básicas para ayudar a mejorar, a administrar mejor sus recursos, que se incrementen y protejan su propio patrimonio. A lo largo de la historia, la educación financiera para niñas y niños ha evolucionado significativamente, de hecho, reconociendo su importancia para el desarrollo de habilidades financieras desde temprana edad. En las épocas antiguas, el concepto de enseñar a los niños, infantes y niñas sobre el valor del dinero y la administración financiera se centra en lecciones prácticas transmitidas de padres a hijos, a menudo a través de la observación y la participación de actividades cotidianas. En la actualidad, la educación financiera es fundamental, ya que estamos cada vez en un mundo más complejo y globalizado. La falta de educación financiera no solo afecta a las finanzas personales, sino que también impacta en la economía estatal y nacional, contribuye a la desigualdad económica, obstaculiza el progreso, el desarrollo individual, limitando las oportunidades de crecimiento y estabilidad financiera a largo plazo. ¿Cómo podemos combatir entonces esto? ¿Con qué materiales? ¿Con qué iniciativas? La CONDUCEF, desde el 2009, ha proporcionado herramientas didácticas y material de trabajo para que se pueda implementar este tipo de educación en el grado de primaria y secundaria. Desde guías familiares, que se puedan impartir en casa, guías para maestros de las diferentes asignaturas y diferentes grados, así como también para los alumnos que comprenden cada año en su proceso educacional. La propuesta de integración al artículo 12 es el conocimiento de los componentes básicos y específicos de la educación financiera para un desarrollo integral y social en el entorno económico del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Con esta integración de una nueva fracción en el artículo 12, se pretende involucrar la participación del Estado para que esta asignatura sea tomada en cuenta en posteriores modelos educativos y promover la educación financiera como un componente básico en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Generará un hábito que les brindará herramientas necesarias para sobrevivir e integrarse a la sociedad económica y social. La falta de educación financiera en el Estado se manifiesta en altos niveles de endeudamiento. Tan solo en el Estado de Quintana Roo, al menos el 65% de los quintanarroenses tienen entre dos o tres deudas. Dar a la mala administración de sus recursos, dado que igual muchas veces, incluso antes de que obtengamos algún pago, ya está gastado. El futuro de la educación financiera para infantes promete continuar evolucionando a medida que la sociedad cambia. La integración de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la adaptación a las nuevas formas de economía serán aspectos clave para proporcionar a las generaciones venideras las herramientas necesarias para desenvolverse en un entorno financiero cada vez más dinámico. Empecemos a involucrar esta cultura del ahorro tanto en casa como en la educación, dado que es lo único que necesitamos para sobrevivir. Como bien escuchamos en la toma de protesta por su servidor y en la iniciativa presentada, la educación financiera es vital. Estamos en un mundo donde todo se basa a través de un intercambio comercial, donde tenemos que sobrevivir a base del dinero. Tomemos conciencia y también pensemos en las generaciones futuras. El futuro no está en nosotros los jóvenes, no está tanto en los diputados, sino en los niños de entre 5 y 15 años. Quienes tienen que empezar a generar hábitos, no simplemente implementarlos como un taller en donde se puedan aburrir, sino inculcárselos de manera detallada, específica y obligatoria, para que de esta manera creemos hábitos saludables para su economía, su desarrollo social e integral. Igual, pongámonos en perspectiva. Las madres que no sabemos cómo es que se organizan para que el dinero rinda la semana, al mes, al año. En algunas ocasiones sin conocimiento de educación financiera, sin conocimientos básicos de finanzas, contabilidad, simplemente se administran y logran sacar a una familia adelante. Es cuanto.